Casa Blanca tiene una área de 6 hectáreas, la cual representada un fragmento de un sitio mucho mayor, ahora en gran parte destruido debido al crecimiento de la ciudad de Chalchuapa. Junto con la vecina zona del Trapiche, fuera del parque, Casa Blanca llegó a ser el centro de un importante señorío maña temprano, de finales del periodo preclásico tardío, aproximadamente entre 200 años antes de Cristo y 250 después de Cristo. La pirámide más grande conocida en El Salvador fue construida en el sector del Trapiche y frente a ella se colocó una estela cuyo texto fue borrado en la remontada antigüedad. Otra estructura de esa época, investigada antes de su destrucción, contenía los restos de más de 30 personas, aparentemente sacrificados. Es posible que hayan sido cautivos de una de las campañas de guerra conducidas por este antiguo reino. El sitio ha aportado evidencia de actividad humana que se remonta a casi 5.000 años. Se trata del registro de polen en una pequeña laguneta de la zona que indica la destrucción del bosque primario, seguido por el cultivo del maíz, señalando de forma dramática la introducción de agricultura intensiva en la región y el establecimiento de vida en aldeas que dieron pie a las civilizaciones mesoamericanas. Los hallazgos más tardíos en Casa Blanca son de entierros como ofrendas del periodo que cierran con invasión de los españoles el prosclásico. En el estado compró el área de Casa Blanca en 1977, después de varios años de labores en la creación de infraestructura por el Proyecto Articológico de El Salvador de la Universidad de Nagoya. Casa Blanca fue inaugurado como parque el 22 de agosto del 2002. Casa Blanca Casa Blanca Casa Blanca Casa Blanca Casa Blanca está situada en la ciudad de Santa Ana Es una zona arqueológica de Chalchop Es una zona arqueológica de Chalchop Aquí estamos en Chalchuapa Uno de los sitios arqueológicos más grandes en la Tierra Altas Mayas del Surek El centro rector de Chalchuapa fue desplazado de Casa Blanca a Tazumal O sea, la otra ruina arqueológica Habitante del centro de México Migración a Centroamérica Ahí está mostrando lo que es el mapa Esto es porque estaba hecho Casa Blanca, adobe Y vemos la piedra Casa Blanca tiene una área de 6 hectáreas La cual representada un fragmento de un sitio mucho mayor Ahora en gran parte destruido debido al crecimiento de la ciudad de Chalchuapa Junto con la vecina zona del Trapiche, fuera del parque Casa Blanca llegó a ser el centro de un importante señorío maña temprano De finales del periodo preclásico tardío aproximadamente entre 200 años antes de Cristo y 250 después de Cristo La pirámide más grande conocida en El Salvador fue construida en el sector del Trapiche Y frente a ella se colocó una estela cuyo texto fue borrado en la remontada antigüedad Otra estructura de esa época, investigada antes de su destrucción Contenía los restos de más de 30 personas, aparentemente sacrificados Es posible que haya sido cautivos de una de las campañas de guerra conducidas por este antiguo reino El sitio ha aportado evidencia de actividad humana que se remonta a casi 5.000 años Se trata del registro de polen en una pequeña laguneta de la zona que indica la destrucción del bosque primario Seguido por el cultivo del maíz Señalando de forma dramática la introducción de agricultura intensiva en la región Y el establecimiento de vida en aldeas que dieron pie a las civilizaciones mesoamericanas Los hallazgos más tardíos en Casa Blanca son de entierros como ofrendas del periodo Que cierran con invasión de los españoles el prosclásico En el estado compró el área de Casa Blanca en 1977 Después de varios años de labores en la creación de infraestructura Por el proyecto articulógico de El Salvador de la Universidad de Nagoya Casa Blanca fue inaugurado como parque el 22 de agosto del 2002 Casa Blanca tiene una área de 6 hectáreas La cual representada un fragmento de un sitio mucho mayor Ahora en gran parte destruido debido al crecimiento de la ciudad de Chalchuapa Junto con la vecina zona del trapiche fuera del parque Casa Blanca llegó a ser el centro de un importante señorío maña temprano De finales del periodo presclásico tardío aproximadamente entre 200 años antes de Cristo y 250 después de Cristo La pirámide más grande conocida en El Salvador fue construida en el sector del trapiche Y frente a ella se colocó una estela cuyo texto fue borrado en la remontada antigüedad Otra estructura de esa época investigada antes de su destrucción contenía los restos de más de 30 personas Aparentemente sacrificados Es posible que haya sido cautivos de una de las campañas de guerra conducidas por este antiguo reino El sitio ha aportado evidencia de actividad humana que se remonta a casi 5.000 años Se trata del registro de polen en una pequeña laguneta de la zona que indica la destrucción del bosque primario Seguido por el cultivo del maíz Señalando de forma dramática la introducción de agricultura intensiva en la región Y el establecimiento de vida en aldeas que dieron pie a las civilizaciones mesoamericanas Los hallazgos más tardíos en Casablanca son de entierros como ofrendas del periodo Que cierran con invasión de los españoles el prosclásico En el estado compró el área de Casablanca en 1977 Después de varios años de labores en la creación de infraestructura Por el proyecto articulórico de El Salvador de la Universidad de La Goya Casablanca fue inaugurado como parque el 22 de agosto del 2002 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video